Señor, es en verdad un privilegio que tenemos esta noche de entrar en tu presencia, en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, tu Hijo. Y ahora nos estamos acercando a tu trono de gracia en su nombre, sabiendo que tú nos prometiste que si pidiéramos algo en su nombre, lo recibiríamos. Te pedimos que tú tomes posesión de nosotros esta noche, Padre, de nuestro hablar, de nuestro oír, de nuestro entendimiento. Pedimos que tú bendigas a todo aquel que ha entrado por estas puertas esta noche. Enciérranos contigo, Padre, y pedimos no únicamente por nosotros mismos aquí, sino por misericordia para aquellos que están en necesidad por todo el mundo. En los campos misioneros pensamos esta noche estando en un edificio tan hermoso como este, por lo cual estamos agradecidos, gente bien vestida y alimentada y bien abrigada. Pensamos que en los campos misioneros, hombres de Dios están descalzos, comiendo un solo plato de arroz a la semana, predicando el Evangelio. Oh Dios, te pido por esos hombres. Ayúdales, oh Dios, te pido que tú los ayudes. Son hombres valerosos. ¿Qué haremos nosotros cuando leemos en la Biblia que ellos anduvieron errando allá por los desiertos, cubiertos de pieles y ovejas y de cabras, pobres, todos estos, de los cuales el mundo no era digno? ¿Y cuál va a ser nuestro testimonio al lado del de ellos en aquel día? Dios Padre, te pedimos que tú nos acudas con tu palabra esta noche y nos despiertes para que podamos ser piedras vivas, aptas en el tabernáculo de Dios. Bendice al Pastor aquí, a los diáconos, a los síndicos, a todos los miembros de la iglesia y a los miembros de las otras iglesias que se han congregado esta noche. Y a los pastores, Padre, te pido que todos nos vayamos cantando melodías en nuestro corazón debido a tu presencia. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Me estoy disculpando por haberlos retenido a ustedes un poquito tarde anoche, pero si en un servicio de sanidad algunas veces se toma un poquito más de tiempo. y el Espíritu Santo empezó a orar entre la gente y luego me tuve que detener justo. Parece que cuando uno está teniendo un servicio y no continúa en ello, esta es una rutina un poquito diferente a la que yo he estado llevando y así que solo hablé un poquito extenso para tratar de exponer el tema a la gente para que ellos pudieran captar para la sanidad. ¿Disfrutaron la presencia del Señor anoche? Él es maravilloso. Él ciertamente lo es. Miren, esta noche, yo estaba pensando anoche sobre su presencia y sobre su presencia para sanar. Y por supuesto, nosotros, ustedes pudieran, cuando la unción vino, uno no podía sentir a los críticos por donde quiera. Ustedes saben, pero eso lo esperamos. Ven ustedes, tiene que ser así. En donde sea que los hijos de Dios estén congregados, Satanás está sentado en alguna parte. Ven, solo recuerden eso. Yo sé eso por la larga experiencia. Y algunas veces, cuando uno llega a un punto en donde uno lucha y puede atravesar esa barrera de sonido común. Ellos me dicen que cuando un avión está atravesando la barrera del sonido, que casi se le salen los tornillos al sacudirse. Pero después que atraviesa esa barrera del sonido, todo está bien. Entonces puede volar con facilidad. Si nosotros solo pudiéramos atravesar esa estática de superstición y cosas, entonces el Espíritu Santo empezaría a caer alrededor con munción y bendeciría a la gente. Pero mucha gente de hoy día, esta niña, solo gente mimada, mimadita. Yo vi una visión en una ocasión en Tulsa, Oklahoma, en donde estaba llevando a cabo una reunión en un grande auditorio. Y un hombre, siendo un ministro, en alguna parte había sido llamado en la reunión. Creo que era un ministro bautista. Y le empecé a decir tocante a su vida. Uno de los pastores locales, patrocinadores, llamó a ese hombre y le preguntó, ¿Fue eso así? ¿Conociste alguna vez al hermano Brana? Sin saber que yo iba a saber todo al respecto de mi cuarto de hotel. Ven, pero la... Y después que el Señor me había revelado lo que él había hecho, bueno, entonces miré y uno de los hombres había ido allá y dicho, mira, cuando el hermano Brana está bajo la unción, es un siervo del Señor, pero su teología no es buena. Dijo, él es un profeta cuando la unción está sobre él. Pero dijo, cuando la unción no está sobre él, dijo, oh, su teología no es buena. Un hombre que hace una declaración como esa ni siquiera sabe lo que significa la palabra profeta. Un profeta significa un revelador divino de la palabra, ¿ven? Y estas señales son una vindicación que eso es lo que es la verdad. ¿Ven? Pero a eso llega uno. Y esas denominaciones los ata en tal condición que es, es realmente triste. Y luego ese hombre estaba allá hablando de esa manera y él fue a mi cuarto de hotel y me estaba diciendo lo que él dijo, bueno, a uno le pasa eso. Por supuesto, ustedes pueden ver que mucha gente nunca sabrá de la batalla hasta que lleguemos al otro lado. Entonces será revelado lo que hay un precio que pagar. Cuando uno se sienta a la mesa con la gente y en el público con la gente y ve esas cosas y alguien le palmea a uno la espalda y dice, hermano Brana, de seguro estamos a favor de usted. Y no sabe que en ese momento yo sé que eso es una mentira, ¿ven? Porque yo lo estoy mirando directamente a él decir como realmente es. ¿Ven? Y eso ciertamente lo hace difícil. Ustedes piensan que estas cosas son muy fáciles y que es un lecho de rosas, pero no lo es, amigos. Es una batalla. Oh, qué cosa. Yo preferiría no saberlo. Yo preferiría no saberlo en lo absoluto. Yo quiero sencillamente estar en el lugar donde ni siquiera lo vea ni nada para así poder seguir adelante. Ustedes saben. Y si uno sabe que la persona le está diciendo algo que esté errado, entonces ustedes saben, él parado allí, o ella, o quien sea, tratando de hacerlo, que suene tan verdadero. Y sin embargo, ahí está uno mirando una visión. Lo que ellos están diciendo está incorrecto. Entonces uno sabe eso. Y eso es ciertamente una cosa difícil. Pero cada uno de nosotros tiene una cosa que hacer. Cada uno de nosotros tiene un ministerio y la peculiaridad de ello y demás para que todo junto glorifique a Dios, todo ayudando a bien. Ahora, que el Señor sea con nosotros y nos ayude. Yo estaba pensando, dije hace unos cuantos días que pensé que empezaría con los cuatro jinetes de Apocalipsis porque el Espíritu Santo había bendecido tan grandemente. En esas reuniones en mi iglesia, hace unas cuantas semanas, en las cuatro, o mejor dicho, en las siete edades de la iglesia, y los ministros o los ángeles de esas edades de la iglesia, y cómo él lo bendijo. Pero luego empecé a pensar que valía más que quizás me regresara un poquito y que asentara a la iglesia debido a algunas cosas que el Espíritu Santo. Yo únicamente pudo hablar por inspiración. Eso es todo lo que yo sé. Solo esperar que él lo diga o que él me lo dé y yo lo diga. Eso es todo lo que yo sé. Y yo le estaba diciendo a su pastor esta mañana en el cuarto que muchas veces yo digo cosas que casi me matan al decirlas. Pero alguien dijo, usted va a dañar su ministerio haciendo eso. ¿Qué puedo decir yo sino decir lo que él dice que diga? Si alguien no les dice que va a suceder, ¿qué clase de...? Ven ustedes que ya ha habido ahorita mucha negligencia de ello. Ven, esa es la razón por la cual la iglesia ahorita está en tal condición. Hay mucha negligencia de ello. Alguien tiene que clamar en contra del mal. No es que uno está clamando contra el pueblo, es el mal con lo que la gente ha sido sofocada, tratando de ser como alguien más, o hacer esto, o algo como eso, y no acudiendo a Dios. Ven, no importa cómo, si una persona me estuviera mirando como un ejemplo, nunca hagan eso. Yo tengo muchas imperfecciones en mi vida. Usted mire al verdadero ejemplo Jesucristo. Él es el ejemplo. No se miren uno al otro, mírenlo a Él. Ven, Él es el único a quien mirar. Miren. Entonces yo pensé regresar esta noche y tratar de colocar a la iglesia posicionalmente en la escritura antes de que entremos en esta doctrina verdaderamente fuerte y sólida del libro de Apocalipsis, el cual, el libro de Apocalipsis, es la palabra griega de Apocalipsis, la cual significa el develamiento, quitando un velo a una estatua. Es realmente lo que significa en el griego, quitando el velo de una estatua y permitiendo a la gente ver lo que se ha hecho. Y es la revelación de Jesucristo en su iglesia. Es grandioso porque expresa lo que Él es en cada edad. Y ustedes lo pueden ver en las edades previas, que fue perfectamente, exactamente, y así es en esta edad. Ven, exactamente lo que Él es. Miren, creámosle, creámosle con todo nuestro corazón. Y ven ustedes, la cosa de esto es que se nos pasa desapercibido y nosotros luego se termina y nos preguntamos a dónde se fue. Ven, y luego miramos el pasado en la hora de nuestra muerte y miramos el pasado y pensamos, bueno, si yo hubiera, hubiera. Ven, cuando ya es demasiado tarde para entonces, de esa manera ha sido en cada edad. Y la Biblia dice que será de esa manera en esta edad. Una de las cosas más patéticas que yo alguna vez vi en la Biblia fue que la Biblia predijo fue en esta edad de la iglesia. Esta es la edad de la iglesia más horrible de todas las edades de la iglesia. Toda edad de la iglesia. Fíjense bien en Apocalipsis, en la edad de la odisea, la edad de la iglesia pentecostal, que Cristo había sido echado fuera de su propia iglesia, parado afuera, tocando, tratando de volver a entrar en su propia iglesia. Ahora se mira como un llamamiento a pecadores, pero esa es una edad de la iglesia, la edad de la odisea. Él había sido echado fuera por las organizaciones y cosas. Ellos lo echaron fuera a él y adoptaron las cosas del mundo. Y él dijo, yo estoy a la puerta y llamo afuera de su propia iglesia. Ninguna otra edad lo hizo, sino esta edad. Así que ustedes ven en dónde estamos parados. Cualquier mente espiritual sólida y verdadera puede captar eso, aprenderlo y seguir en ello. ¿Ven ustedes? Porque ustedes saben en dónde están. Muy, muy pocos de esta edad serán tomados, como lo sabemos, mucha gente está esperando un gran crecimiento, derramamiento y cosas. Solo recuerden, anótenlo en sus Biblias. Ustedes no lo verán. Eso es así, dice el Señor. Ven, ustedes no lo verán. Y es, la edad de la iglesia se está terminando ahorita. Esta es la hora. Ella está para finalizar. Y Dios está sacando a su iglesia y Él ha predicho de esa edad de la odisea tan tibia como para vomitarla de su boca. Y esa es exactamente la edad en la que estamos viviendo. Todo está dispuesto exactamente para el tiempo del fin y todo. Vemos a la iglesia en esa condición abatida, tibia, lo suficiente como para decir, bueno, se mira muy agradable, muy bien. Quizá regrese otra vez al fin de la semana. Ven, allí está. Esa es la actitud de la iglesia. Es justo en ese tiempo que Dios toma a uno aquí y otro allá y otro en el campo y otro y demás para llevárselo. Así que mientras vemos que nos estamos acercando a esa edad, establezcámonos en la palabra de Dios, entremos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en la palabra, y lleguemos a ser piedras vivas, edificando la casa del Dios viviente. Miren, esta noche yo quiero leer una porción de escritura que se encuentra en Génesis, el capítulo 22 y el versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice, en el monte de Jehová será hasta hoy. Miren, Jehová, Jiré, significa el Señor se proveerá para un sacrificio. Ahora, fíjense, vamos a regresar a Génesis para un pequeño estudio, como por unos 30 o 40 minutos. Luego, mañana en la noche lo tomaremos de nuevo. Luego, el sábado en la noche, edificaremos sobre esa base. Y yo quiero que anoten las escrituras si ustedes desean. Y tengo unas cuantas de ellas anotadas aquí, en una pequeña página, en mi hoja de papel. Y si es que yo las llego a usar, en donde se encuentran, y queremos estudiar y solo tomar como un estudio bíblico en la palabra. Miren, esto es, por supuesto, donde vemos que Dios tiene siete nombres compuestos redentivos. Jehová, Jiré, el Señor proveerá un sacrificio. Jehová, Rafa, el Señor que sana, el Señor nuestro estandarte, el Señor nuestro escudo, y los demás. Él aparece en sus nombres compuestos redentivos. Y eso es cuando el ángel, el Señor, apareció allá en Houston, en aquella ocasión cuando ese ministro bautista estaba debatiendo con el hermano Basworth. Él le hizo esa sola pregunta. Él dijo, Dr. Best, le voy a preguntar algo. ¿Fueron los nombres compuestos de Jehová aplicados a Jesús? ¿Sí o no? Solo contésteme, ¿sí o no? Y él no le contestó, porque ven, si él hubiera dicho sí, entonces ustedes no pueden separar sus nombres compuestos. Así que, si él es Jehová, Jiré, el sacrificio provisto del Señor, él también es Jehová, Rafa, el que sana todas nuestras dolencias. Así que, y si él no es Jehová, Rafa, tampoco es Jehová, Jiré, nuestro Salvador. Así que, si él no es el sacrificio provisto de Dios, así que ustedes no los pueden separar. Eso lo concluyó. Solo fue, solo se necesitó una sola escritura para concluirlo. Miren, la razón que yo he escogido regresar a Génesis es porque la palabra Génesis significa el principio. Y no hay una religión en la tierra hoy. No hay un culto en la tierra hoy. No hay nada en la tierra hoy que no pueda ser declarado en el libro de Génesis. Es el capítulo simiente. Regresa a la simiente. Ahora, si ustedes quieren saber algo de cualquier cosa, miren de dónde proviene y sigan el rastro hasta llegar a la simiente. Miren, yo voy a regresar para seguir el rastro de la iglesia, la verdadera iglesia. Antes que empecemos en Apocalipsis, si el Señor provee, para permitirles a ustedes que vean cuál es la verdadera iglesia, en dónde empezó. Miren, pudiéramos regresar hasta llegar a Caín y Abel. Eso fue exactamente el principio. Allí estaba Caín, un hombre religioso. Allí estaba Abel, un hombre religioso. Y Abel y Caín, ambos siendo hermanos, vinieron y cada uno edificó un altar al este de la puerta del Edén. Allí ambos adoraron a Dios. Ambos ofrecieron sacrificios. Ambos edificaron iglesias, mejor dicho, altares, y ambos adoraron. El edificar una iglesia, el ofrecer sacrificios, el pagar sus diezmos y todo lo demás. Y aún el adorar a Dios no es contado como justicia a menos que ustedes vengan de la manera provista por Dios para ello. Porque si fuera así, de que ustedes solo necesitan ir a la iglesia, solo necesitan pertenecer y pagar sus diezmos y ofrendas y hacer sacrificio para edificar su iglesia, eso es lealtad. Todo eso está bien. Todo eso es religión. Pero todavía, Dios rehusó a Caín a toda ofrenda que le ofreció. Y Caín era tan religioso como lo era Abel. Así que ser religioso e ir a la iglesia y donar para la iglesia y hacer un sacrificio y llevar sus diezmos allí y adorar a Dios, si eso es todo lo que Dios requiere, él fue, él fue, hizo una cosa cruel al condenar a un hombre que llenó sus requisitos. Correcto. Pero ven ustedes, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ven? Miren, hay una manera en la que Dios viene y esa es de la única manera que ustedes van a entrar allí, es venir de la manera que Dios proveyó para ustedes. Correcto. Y toda la Biblia está completamente edificada sobre revelación. La iglesia está edificada sobre revelación, la revelación de la palabra. Miren, recuerden, ¿cómo ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín? Le fue revelado a él para probarlo. En San Mateo, creo que en el capítulo 12, el 16, Jesús dijo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron, unos Moisés, y otros Elías, y otros el profeta, y demás. Él dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro respondió rápidamente, dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, te lo reveló a ti. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, miren, los católicos dicen que él la edificó sobre Pedro porque él era una piedra pequeña. Si eso es así, él se descarrió unos cuantos días después. Ven, ustedes dicen, él edificó, los protestantes dicen que él edificó sobre él mismo, que él es la roca. Eso todavía está incorrecto. Él edificó sobre la revelación espiritual revelada. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, te lo reveló a ti. Esa es la razón que él le dio a Pedro las llaves del reino. Él tenía la revelación de quién era él. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Correcto, la revelación espiritual del Señor Jesucristo, cuando Dios le ha dado a usted de conocerlo a él como una persona, como su Salvador, como su Dios, como su Redentor, como su Sanador, como su Rey. Eso es lo que, cómo viene la revelación espiritual. Miren, vamos a regresar a lidiar con Abraham esta noche porque a él fue a quien se le dio la promesa. Miren, yo leí de Génesis el capítulo 22 y el versículo 14, pero de hecho vamos a regresar a Génesis 12 para empezar. Porque Abraham, el principio del llamamiento de Abraham, él había venido de Babilonia de Sinar y habitó en los valles. Y sabemos todo tocante a Babilonia, como es que Nimrod fue el primero en tratar de formar una organización. Él organizó el gran movimiento religioso e hizo que todas las pequeñas iglesias le pagaran tributo a él, a esa gran ciudad de Babilonia. Y edificó allí una torre que se elevó hasta los cielos y demás. Él pensó con sus propios pensamientos, él pensó que él podía hacer algo que salvaría a la gente. Pero ven, no hay una sola cosa que ustedes pueden hacer para salvarse ustedes mismos. No hay una sola cosa. Ustedes tienen que confiar solemnemente en la gracia de Dios que lo haga. No se pueden salvar ustedes mismos. A mí no me importa cuán religiosos sean ustedes y cuán buenos traten de ser y cumplan todos los mandamientos y todo. Eso no servirá de nada. No hay una sola cosa que ustedes puedan hacer para merecer algo. Sencillamente están perdidos y eso es todo lo que es. No hay manera de que ustedes lo hagan. Ustedes tienen que aceptar su método provisto. Ese es Jesucristo. Y es gratuito. Ustedes no tienen que hacer una sola cosa sino sólo aceptar lo que les ha sido dado a ustedes. No hay ni una sola cosa que ustedes puedan hacer. Si yo, si mi corbata estuviera chueca y yo le dijera al hermano Bantain, hermano Bantain, yo le daré a usted un millón de dólares y él dijera, gracias hermano Bantain, yo le endereceré su corbata por esa cantidad. Entonces yo no se lo di a él. Él hizo algo. Ven, él enderezó mi corbata por un millón de dólares. Ven, ustedes no pueden hacer una sola cosa. No hay. La gente dice, yo busqué a Dios y busqué a Dios. No, usted está errado, mi hermano. Ningún hombre hace eso. No es, no es usted. Buscando a Dios es Dios buscándole a usted. Ustedes dicen, yo lloré, yo ayuné, yo busqué a Dios. No, Dios lo estaba buscando a usted porque Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. ¿Cómo le pudiera decir a un cerdo que él está mal al comer desperdicio de comida? Ven, él es un cerdo para empezar. Esa es su naturaleza. Eso era lo que ustedes eran, unos pecadores. Así que ustedes, ustedes son extranjeros separados de Dios. Ustedes, ¿cómo le pudieran ustedes decir a un leopardo que sus manchas no están bien? Ven, ¿cómo pudiera él tratar de quitárselas lamiéndoselas? Él solo se las haría más brillantes. De esa manera, ustedes lo tratan de hacer al aceptar una religión para ustedes mismos pulirse y hacerse mejores criaturas. Ustedes tienen que comprender que están muertos. Ustedes no son buenos para nada. Ustedes son sucios y Dios es el único que los puede ayudar. Correcto. Cuando ustedes hagan eso, entonces ustedes se están acercando al reino de Dios cuando ustedes se consideran que son nada y solo dependen solemnemente en él y permiten que el Espíritu Santo los guíe. Eso es. Yo pienso que a la iglesia se le ha predicado bastante. La cosa que ahora se necesita es regresar a la enseñanza y estar en el fundamento para que así ustedes sepan cómo edificar si ustedes mismos en Cristo. Y hemos edificado nuestras iglesias sobre sensaciones y sobre diferentes cosas, pero no podemos edificar sobre nada más, sino sobre Cristo, la revelación de Jesucristo. Esa es la única cosa que podemos hacer. Estando en él, ustedes están completos. Sin él, ustedes están perdidos. No hay ninguna otra manera en el mundo por la cual ustedes puedan ser salvos. Miren, cuando Dios llamó a Abraham, él solo era un hombre común. Quiero que ustedes sepan que no tienen que ser alguna persona especial para que Dios los llame. Dios los llama a ustedes por elección. Y Abraham fue elegido. Él tenía 75 años de edad antes que Dios lo llamara. Y él se había casado con su media hermana Sara y habían estado viviendo juntos por años y ella era estéril. Miren, y él salió con su padre en el grupo que salió de Babilonia y llegó allí con los caldeos en la ciudad de Ur. Quizás vivió en una tienda. Como ellos vivían en aquel día, la mayoría de ellos y la gente pobre. Y él, su dieta probablemente consistía en cerezas y demás y la carne de algún animal que mataba en los matorrales. Y él vivía una vida bastante tranquila. Pero un día, Dios le habló a él. Miren, ahí está la diferencia. Cuando Dios le habla a un hombre, él pudiera haber sido religioso, él pudiera haber sido, si alguno alguna vez ha leído, las dos Babilonias de Islop y los demás, y ha visto la historia antigua de cómo ellos tenían una mujer allá, que era una sacerdotisa o algo. Y ellos tenían raíces de árboles y dioses que usaban y todas las otras cosas que él, igual que Jacob, tenía en sus medios, entre su tribu, cuando huyó de su suegro. Así que ellos tenían toda clase de ideas raras. Pero Dios llamó a Abraham como un individuo cuando él tenía 75 años de edad e hizo un pacto con él. Miren, yo quiero que se fijen, cuando Dios hizo su primer pacto, el pacto con Adán, el pacto adámico fue, él lo hizo entre él y Adán. Y el hombre fue y rompió su pacto. Y todo el tiempo que un hombre hace un pacto con Dios, él lo rompe. Pero este pacto no fue hecho entre Dios y el hombre. Dios hizo este pacto consigo mismo. Es completamente gracia. No hay, no hay ley en lo absoluto en ello. Él nunca dijo, si tú haces cierta cosa. Él dijo, yo te he, yo te he bendecido. Yo te he hecho padre de naciones. Yo te he hecho. El pacto es completamente gracia. No hay ley en lo absoluto en ello. Cuán hermoso es. La única cosa que Abraham, él no lo hizo únicamente con Abraham. Miren, escuchen. Él no lo hizo únicamente con Abraham, sino con su simiente después de él.